Muy buenas, en el vídeo anterior conocemos a Alicia, que se escapa de un psiquiátrico para buscar a su hija desaparecida. Después de tener un accidente, despierta en una mansión desconocida y empieza a deambular por ella. A través de unas notas se entera de que en este lugar habita una secta dirigida por el maestro. Continúo con la segunda parte de Dem and Us. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. A ver, ¿qué me queda? Tengo una llave vieja. Y tengo... Bueno, el encuentro se queda ahí. Ahí tengo el plato este. El medallón del ángel. A ver, ¿qué puertas? Son las que no hacía falta una llave específica. Una llave luna o una llave tierra o algo así. Esta que está aquí. La de... La del patio. Ah, espérate. La del patio. Había dos. Vale. En el patio... Estaba ésta. no pero también está esta que está aquí en el principio del juego y no hace nada mira es esta vale hay veces que hay que usar la llave del menú y hay veces que no ya está ya ha desaparecido vale ahora me queda por saber dónde va el medallón y el puzzle de el puzzle del reloj para el medallón se llama medallón del ángel es que estoy intentando recordar si había visto algún alguna estatua de un ángel o algo así voy a ir a la estatua que está en esta zona a ver no era de un ángel no era de alguien los tiene un libro azul y un bastón vale yo pensaba que el cristal iba en el bastón pero no qué más y esto que es hay una llave llave antigua llave vieja ya tengo otra y ahora que esa puede que sí sea a ver la del sol por donde he venido yo por aquí tengo que dar toda la vuelta pues bueno y vale ahora sí que puedo ir por aquí puedo atravesar toda esta zona ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? Llave vieja, una llave pequeña desgastada, no se me ocurre ya, qué puerta necesitaba una llave pequeña, es que ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, vale, ¿no habrá por aquí una estatua de un ángel, no, por ahí no, aquí no va, aquí no va, aquí tiene que ir una igual que esta, pero de un león, ahí va, es que parece un cordero, pero es un león, parece un cordero, y el otro parece un lobo, vale, y por aquí, ah, arriba había estatuas, ah, esta estatua del ángel, es esta, no, eso no es un ángel, y esto tampoco, cerrado, hay una cerradura dorada, sí, hemos visto dos cajas de estas, con cerradura dorada, me imagino que la misma llave servirá para los dos, la llave dorada, vale, el único que parece un ángel es este, ah, y si va aquí, ahí estamos, ah, vale, para salir de aquí hace falta dos, otro de estos, bien, vale, pues ya sabemos más o menos el objetivo, vale, tengo una llave vieja, ahora habría que resolver el problema del reloj, este reloj está roto, y el reloj del otro lado hay que ponerle la hora, y hay otro reloj en la cocina, ¿dónde estaba el reloj de la cocina?, por aquí, un reloj de mesa que no funciona, y tiene algunos numeritos borrados, puede haber un pequeño papel debajo, ¿esto por qué no me lo hizo antes?, yo creo que ya había estado aquí, hay un papel debajo, ¿deseas mover el reloj?, claro, claro que sí, la nota dice, 6.40 horas de la cena, ya sabemos la hora que hay que poner en el reloj de arriba, esto tiene que ver, a ver si logro... Nota del chef, aquí dice, el maestro le gusta que las cosas sean precisas, necesito asegurarme de que las comidas sean puntuales, la hora, 6.40, pues eso es, ahora hay que subir, arriba al... bueno, volver, por aquí, por aquí sí, y colocar las 6.40... y colocar las 6.40... no, aquí no... aquí... no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres coger el engradaje del reloj? Sí, ya sabemos dónde va el engradaje del reloj, ¿verdad? En el reloj que está roto. No funciona, parece que falta algo, le colocamos el engranaje y otra llave. ¡Ah, la llave dorada! ¡La llave dorada! Tenemos dos sitios. Vaya, tengo dos llaves. Hay dos sitios. Vale, primero... Voy a la biblioteca. Es que no me acuerdo lo que había en la biblioteca. ¿Qué había dentro? ¿Qué había dentro? A ver, ¿qué había dentro? Aquí. Esta llave no se puede usar así como en las puertas, hay que usarlas así. ¡Ah, máscara de lobo! No puede llevar más objetos. Voy a dejar... Es que esta máscara va arriba, ya lo hemos visto. Voy a dejar la llave ahí. Cabeza de lobo. No máscara, cabeza de lobo. Y esto va arriba. En el lado derecho, si no recuerdo mal. Bien. Ya tengo uno. El otro era el león. A mí me sigue pareciendo un cordero, pero bueno. Voy a mirarlo otra vez con la luz. A lo mejor con la luz si parece un león. Esto no es un león. Esto no es un león. Vale, bajamos. Me llevo la llave dorada para ir al otro lado. Volvemos a la entrada de la casa. Y por aquí No, por ahí está en la cocina, por aquí Ah, pues no, tampoco Ah, sí, por aquí La cocina está por el otro lado Llave dorada Libro rojo Un libro de cuero rojo De aspecto antiguo Vale, el único libro que hemos visto Es el libro azul Que tiene la estatua Que acabamos de ver Además, voy a mirar una cosa antes Me suena A ver, ¿dónde está? Por aquí Voy a volver a la biblioteca antes Es que me suena Que el dibujo que está en la biblioteca El cuadro Este cuadro En la estatua Tiene un libro rojo Y además hay un libro rojo Super gordo ahí en medio Hay que sustituir El libro azul por el rojo Y supongo que me quedaré Con el libro azul Y ya el libro azul No sé dónde puede ir En la biblioteca, quizás En la biblioteca Recordemos que había Un par de sitios Que decía Aquí cabe algo Aquí Vale, ahí En el cuadro Ahí en medio Había un libro Rojo gigante Ahí estamos Se ha caído Un papel del libro Dibujo de un símbolo antiguo Ese No se parece Se parece al Al exterior ¿No? A la fuente Que está afuera Es redonda Bueno, no sé A lo mejor No tiene nada que ver Archivado Ahí está la fuente Es redonda No sé si tendrá Algo que ver Y aquí tenemos El libro azul ¿Verdad? Me llevo el libro azul Y voy a ir a la biblioteca A ver si cabe Recordemos que la biblioteca Tenía un Un trozo de la biblioteca Que se puede abrir Y es una puerta falsa Vale, y recuerdo también Que había un lugar Donde decía Aquí va algo Puede que vaya el libro Aquí Aquí decía Aquí va algo Y dentro está la máscara De A ver ¿Se puede colocar algo aquí? Justamente Va el libro Es la máscara de De león Cabeza de león Y es la que va aquí Ah, pues no Pues entonces Eso no es el león Vale Esto ya sé De dónde va Va en la fuente La fuente Vimos que se podía Colocar Algo En la En En la zona De la fuente Y va a ser esto Eh, no Por aquí He oído moverse algo Ah, ya va Esta sí que va En el otro lado No entiendo por qué El de este lado No De este lado No Y este sí Los dos son Cabeza de león Porque uno sí Y otro no Ni idea Pero bueno El juego es así Y es lo que hay El de este lado No, 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 no. Y esto tiene que ir aquí. Ahora sí. Y se abre. Vale, a ver, a saber lo que hay dentro. Todavía puedo encontrar una mochila que me dé dos huecos más en el inventario. Y me vendría muy bien. Por aquí. Vale, a ver, tenemos para grabar. Esto parece muy antiguo, tal vez tenga cientos de años. Este es el otro disco que va en la otra puerta. No, es este. El medallón del mal. Ponen que me lo llevo. Diario del Dr. Arnold Howard. 5 de julio de 1981. Aunque el grupo ha afirmado que existe desde hace varios siglos, aún no he encontrado ninguna prueba definitiva de ello. Hasta ahora, mi estancia en la residencia ha sido incómoda, ya que me ocultan muchas cosas. A pesar de mi insistencia en que mi papel es el de un observador pasivo. Aunque no lo han dicho directamente, creo que su objetivo final es un sacrificio ante este maestro, entre comillas. El nombre se menciona varias veces en las conversaciones que he mantenido con ellos. Creo que el maestro se refiere a su dios, aunque hablan de él como si viviera entre ellos. En este momento llevo dos semanas investigando sobre ellos, y aún no está claro cuál es su objetivo final. Todo lo que sé es que están preparando que alguien venga a ellos, alguien de gran importancia, que creo que debe iniciar algún tipo de gran acontecimiento, quizás de naturaleza apocalíptica. Vale, archivado. Y nada. Tengo aquí para grabar. Ah, pero tiene... Ah, no, no, no. No creo que se pueda grabar aquí. Creo que me puedo llevar el vinilo. Así que... Pero como no tengo más huecos... Vale, y aquí... No me dice nada de que haya ninguna... Nada que se pueda abrir, así que algo me dice que esto no sirve para nada. Vale, llave vieja. Llave vieja. No sé si la he probado ya, pero debería intentar... probarla en el patio, en la única puerta que yo me acuerdo... que usa una llave normal. Vale, no sé si colocar... El otro disco. ¿Pasará algo? ¿Pasará algo? Le abre la puerta. Ah, es que no sé si salir... No sé si va a pasar algo, porque parece la salida ya de la mansión. Espero, no creo que sea el final del juego, me falta por ejemplo la llave tierra, me falta la llave sol... Dudo mucho que sea el final del juego. Y espero que no sea una trampa. Lo típico de... Ah, salido por la puerta, te mato. No, de aquí no es. ¿De dónde puede ser esa llave? Es que creo que no me queda más remedio que salir por esa puerta. El juego me obliga, porque no me queda ningún puzzle que resolver. Bueno, hay... Aquí no creo que sea un puzzle. Bueno, sí que hay una puerta... En la cocina... Que dice que hay un mecanismo extraño por abrirla, pero... No se me ocurre cómo. Voy a probar. Vale, vale, vale. Alá, esto es enorme. Tenemos una especie de laberinto ahí de... Como que se van setos, los típicos setos de las mansiones. Forma de laberinto. Vale, otro recuerdo. Vale, ahí ese se va a levantar. Ah, fallé. Vale, a ver, este también se va a levantar. Ahí viene otro. Y ahí hay otro. No, 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 no. Ah, venda. No, no quiero venda. Periódico. 21 de noviembre de 1978. Estoy segura de haber oído esta noticia antes, mientras estaba atrapada en este lugar. La noticia es... Bueno, no lo lee. Vale, a ver, ¿cuánta gente hay? Bueno, tiene que haber un montón de gente. Esto es enorme. Vale. Vale, esto es una estatua que puedo empujar. Tiene pinta de que lleva un espejo. Tiene pinta del típico truco de que hay que ir rebotando alguna luz o algo así. No te vas a levantar. Vale, se va arrastrándose. A ver, se lo pongo a matar a este sin que me toque. Vale. Puedo hacer lo mismo con los otros. Es que no lo había pensado, pero a lo mejor... Si hago esto... Es mucho más fácil. Sé que viene uno por ahí. Vale, así se ha gastado un montón de balas a... Menos. Bueno, pues ya está. El truco es ese. Se me ha podido... Claro, es que se me podría haber ocurrido antes. Pero el bicho este no ha aparecido hasta ahora. Sé que no se me ha ocurrido hasta ahora. Listo. Está cerrado. Sobre la cerradura de la puerta hay una silueta de un zafiro púrpura. Vale, pues ya sabe. La llave zafiro púrpura. Por cierto, decía que en la casa no había electricidad y... Ya vemos. Más munición. Con el nuevo truco gastaré mucha menos munición. No, ¿qué haces? Tirando las balas. Es lo que estoy haciendo. Vale, esa puerta está cerrada. También con la llave zafiro esta. Creo, ¿no? Es la misma. Zafiro verde. No, zafiro verde. El otro no es zafiro púrpura. Vale, otro tirado por el suelo. Y está zafiro rojo. Vale, hay algún otro por ahí. Ahí estás. Mira, este no le hace nada. Este no le hace nada. Qué mierda. El truco no funciona siempre. Esa puerta también está cerrada. Cerrada desde el otro lado. Podría encontrar una forma de saltar al otro lado desde aquí. Empujando alguna caja o algo así. Mira que hay una caja. Se pueden empujar las cajas. Otro disco de vinilo. ¿Me lo llevo? Me lo llevo. Y lo dejo. Y lo dejo cerca del tocadiscos. Bueno, no está tan lejos. Ah, por ahí no puede pasar. Tengo que dar todo a la vuelta. Ay, que no puedo entrar otra vez. No, me falta algo. Ah, sí puedo. Decía yo. Veía eso rojo y decía. No puedo entrar. Ya verás. Vale, voy a dejar el... El vinilo. Aquí, junto al otro 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 vinilo. vale, a ver, la única puerta que se puede abrir aquí parece que se puede colocar algo aquí, tiene una hendidura redonda, aquí va un espejo la única puerta es la que está por allí y esto se puede empujar, segura, mira está el espejo, tiene un espejo esta puerta sí se puede entrar y esta puerta me conecta con... ah, no puedo cambiar de mapa vale vale, dejaré toda esa zona para después ahí eso era una... una venda y la podría, mira, me la podría llevar sí, me la voy a llevar la voy a dejar aquí, al lado del ungüento ahí está no, no Mientras no consiga la llave zafiro esta, no puedo hacer nada, pero sí puedo llegar al otro lado de esa parte, empujando, supongo que esta... ¿Empujar la caja? No, porque aquí se puede hacer algo, aquí hay un barril, parece que se puede romper, pues venga, ala, a munición. Pocamos la caja, esto no lo hago yo, lo hace solo. Vale, ya tiene que colocar de su sitio, ah no, 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 y volver a empujar. Vale, ahora en teoría puedo llegar al otro lado, ¿no? ¿Quieres subir al otro lado? Sí, venga. Espero que pueda volver. Sí puedo volver porque aquí está... Esta puerta decía que... A ver... Ah, pues no, no puedo. No, no puedo volver. Vale, qué bien. Espero que... Tiene que haber una manera de volver. A ver... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Más munición. Esta puerta se abre por el otro lado. Qué raro. No se levanta. ¿Por qué no te levantas? Nota de la llave oculta. A Oscar, o a cualquiera de los miembros que se encargue de la jardinería. He escondido una llave que abre algunas de las puertas exteriores de la residencia. Hemos tenido problemas con algunos de los iniciados más nuevos que andan por ahí metiendo las narices donde no les corresponde. Lo que enfada al maestro. Ya sabes cómo es con la seguridad. Si necesitas acceder a esas zonas para realizar tus tareas, puedes encontrar la llave en una de las macetas de las esquinas más cercanas al poste de la luz que está cerca de la entrada de la mansión. Por favor, asegúrate de devolverla a su lugar cuando hayas terminado. Una de las macetas de las esquinas más cercanas al poste de la luz. Uf, qué lío. Vale, pero esto... Ya decía yo. Ya decía. Entonces no te vas a levantar tú que va. Claro que te levantas. Uf, complicado. Uf, complicado. Ah, me va a matar. Nada, que no se muere. No es tan fácil de girarse y correr. Uy, casi me pilla. Uf. Por eso no lo podía matar, porque era una especie de mini jefe aquí. ¿Esto qué es? La fuente no funciona. Y esta puerta está cerrada. Sobre la cerradura hay una celueta de un zafiro amarillo. Uf, con las llaves zafiro. Y esta está abierta por el otro lado. Solo se abre por el otro lado. ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, ahora sí puedo salir. Ahora está abierta. Ya no necesito la caja. Vale, casi me matan. Creo que es hora de grabar. Ya tengo varios vinilos. ¿Dónde estaba el vinilo? En la biblioteca. Voy a usar ese vinilo. Y voy a dejar los dos que están en la entrada para más adelante. Me llevo... Me llevo... A ver... Un guento... Venda... Combinar... Venda con un guento... Dejo el ungüento ahí... Y me llevo las vendas. Creo que me voy a llevar también... No, eso ya lo hice. Eso ya lo hice. A ver... Y es que no me acuerdo... No me acuerdo de dónde estaban... Todas las vendas. Hay una cerca de la cocina. Creo que esa no me la he llevado. Creo que es útil llevarse todos los objetos en un lugar conocido. Por ejemplo... Al final... No recuerdo... Esto no me lo llevé. Así que me lo llevo y lo voy a dejar... Lo voy a dejar al lado del ungüento. Vale, pero yo iba a la biblioteca. Tengo espacio libre, sí. Vale, el disco... Me llevo el disco... Ah, aquí se puede grabar, ¿no? Ah, está roto. Vale, pero me he llevado el disco. Vale, pero me he llevado el disco. Vale, este que está aquí... No me lo llevé. Entonces, lo que voy a hacer... Es dejar aquí el... El botiquín. Vale, vale. Llevo estas vendas... También las voy a dejar ahí... Y voy a grabar. Bueno, antes... Ah, no, no. Lo voy a dejar. Por si acaso no voy a hacer que pase cosas raras. Y va a aplicarle antes el ungüento a la venda... Pero... ¿Qué pasa si al soltarlo el ungüento desaparece o algo así, no? Prefiero que lo dejo así y ya lo aplicaré después. Vale. Vale. Voy a grabar ahí. Todavía me sobran... Dos vinilos. Tengo dos grabaciones. Creo que... Espero que sí. Espero que tenga suficientes. Y ahora voy al rollo este de... La llave. La llave. Vale. Vamos a ver. La llave decía que estaba... A ver. En una de las macetas de las esquinas más cercanas al poste de la luz. Al poste de la luz. Se refiere a... Se refiere a la farola. Más cercanas al poste de la luz. Ah, aquí. Llave del patio. ¿Qué es? Es la llave verde. No sé por qué lo llaman llave del patio. Mira. El propio mapa ya me dice dónde hay que usar la llave. Eso no me había dado cuenta hasta ahora. Es esta, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay otro. Hay otro. Ya, lo que voy a ver. Ah. Oh. Ah. 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 Vale, a este se le ha estirado la pierna. Ay, no sabe dónde poner la pierna. Vale, ¿aquí qué hay? Otra venda. Vale, me llevo la venda. Esto es... Aceite inflamable. Vale, voy a dejar... No tengo mucha vida. Voy a usar la venda esta. Voy a dejar el aceite. ¿Dónde están todos los objetos? Porque algo me dice que voy a necesitar el mechero. Que lo he dejado... Ahí no puedo cambiar de mapa. Vale, me he tirado, lo he dejado allí. A ver... Aquí suelto... El aceite. Me quedo con el ungüento. Lo uso... Con la venda. Y lo dejo aquí. ¡Muy! 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 Aquí hay otro, ¿verdad? Sí. Y ahí hay otro. Otra venda y el espejo, este espejo es el que va en la estatua. A ver, tú. No. No voy a llevar más objetos, ¿vale? Pues tendré que dejar, bueno, con colocar el espejo, bueno, ahí también, ya que estoy allí, dejo las vendas. El espejo era aquí. Vale, se activan los otros, las otras dos estatuas. Voy a dejar aquí la venda. Ajustar la estatua, sí. Vale. La otra igual. Y... Ajá. Ahora ya puedo pasar por esa puerta, ¿verdad? Antes había un sello. ¡Hala! Un portal. Este sitio se está desmadrando más de lo que me hubiera podido imaginar. Vale, si pasa otra vez que no sé si pasar por el portal. La puerta aquella ya se puede pasar. Es que, ¿a dónde me...? No sé. ¿Pruebo? ¿Pruebo? Espérate, primero. Vale, aquí nada. 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 Espero que luego esté con la pierna rota. Bueno, espérate. Si vienes para acá... Eh, estoy aquí. No, no. No viene. No puedo pasar. No puedo llegar ahí. Vale, espero no haber gastado una bala. Venga, vamos ya. A ver. Entrar al portal. Vamos a ver. Y esto lleva hasta... Vale, recuerdo de Alicia 2. Recuerdo de Alicia. Esto ya lo habíamos visto desde el principio. Me llamo Alicia. Durante los últimos nueve años he estado encerrada. Esto ya lo hemos visto. Memoria de Alicia 1. Dios mío, ya nada me parece real. ¿Qué me ha pasado? Sigo perdiendo el conocimiento y terminando en diferentes lugares. Primero fue el accidente en el autobús. Y luego de alguna manera que no me explico, acabé en un barco, atravesando un pantano, un barco, una barca más bien. Recuerdo vagamente que alguien me llevaba en sus brazos. Ahora estoy en la habitación de alguien. No tengo ni idea de dónde estoy. Ni de quién me ha traído hasta aquí. Recuerdo Alicia 2. No sé qué está pasando aquí. Pero todos los que he encontrado parece que están poseídos, completamente inhumanos. Por lo que he deducido hasta el momento, esta mansión pertenece a una especie de culto. Los adoradores de un tal maestro. No importa quién sea esta gente. Se han convertido en horribles monstruos caníbales. Apenas he podido salir de la mansión con vida. Pero me parece que estos malditos locos se encuentran por todas partes. ¿Y al 3? Ya no puedo distinguir qué es real y qué no. No tiene sentido lo que he visto hasta ahora. No sé cómo. Pero he conseguido encontrar un portal que conducía a una especie de sala extraña. Parece que tiene algo que ver con la secta. Allí pude ver la misma imagen del hombre decrépito que vi en los retratos de la mansión. ¿Será este el maestro? Buena pregunta. ¿Será ese el maestro? No tengo el mapa de esta zona. Está cerrada con llave. Parece que la puerta está protegida por una especie de humo oscuro. Estas parecen máscaras tribales que cuelgan sobre la chimenea. Las brasas aún no están calientes. Alguien encendió el fuego recientemente. Me siento como si me estuvieran observando. Seguramente será así. Ah, mira. Es lo que yo... Lo que yo siempre he pedido. La caja para guardar cosas. Mira dónde está. Un carrón de hermosas rosas. Hay algo de ropa que debería quedarme bien. Cambiarme de ropa. A ver. Ahí habrá alguna... No. Están las mismas de antes. Cerrada con llave. No será la llave... Esta, ¿no? No. Aquí puedo grabar. Notas de la caja de... Ploutus. Uno de tres. Extracto del Atlas Oscura. Una exploración de mitos ocultos con origen histórico. El término caja de Ploutus. Tiene su origen en el dios griego Ploutus. Que será Pluto, supongo. O Plutón. Que era conocido como el dios de la riqueza. Así como el dios de la codicia. Nadie sabe exactamente quién definió por primera vez el término caja de Ploutus. Pero se cree que la conocida fraternidad esotérica Ordo Templi Oriente. Popularizó el término después de haber financiado expediciones por todo el mundo para encontrar la caja. Tras conocer su origen a través de unas tablillas descifradas en 1904. Ciertos miembros de alto rango de la misteriosa organización. Con conexiones con los telemitas y los masones libres. Se obsesionaron con encontrarla. Según la transcripción de los textos. Se decía que la caja de Ploutus era una pequeña caja hecha con un material aparentemente indestructible. Que cuando se activaba podía utilizarse como una fuente infinita para conservar cualquier objeto. Por grande o pequeño que fuera. Aprovechando una especie de cuarta dimensión para realizar esta hazaña. Para alguien a quien le gustaba atesorar riquezas como Ploutus. La caja era el premio definitivo. Se dice que para activar la caja hay que reordenar sus lados en un patrón específico. Hasta la fecha nadie ha descubierto una caja de ese tipo. Y según el famoso arqueólogo que se corta ahí. Caja de Ploutus ha sido archivado. Vale, creo que ya sé de qué va esto. Puede ser... Ya está. La caja esta... ¿Por qué la pistola está bloqueada? Si yo la tengo... Creo que la caja esta va guardando. Mira, está el mechero aquí. ¿Deseas usar tu esencia espiritual para conseguir este objeto? No. No, porque no sé lo que va a pasar. Creo que con esto puedo recoger cualquier objeto. Sí, mira, el aceite inflamable, el ungüento, la venda. Todo lo que tenga tirada por la caja, por la casa... Puedo recogerla así. Sin ir a buscarla. Vale, y con esta caja ahí puedo guardar cosas. Entonces. No sé si será... No, es que yo creo que es mucho mejor soltar los objetos en cualquier sitio y ya está. Es que lo de la caja ahora no tiene sentido. Antes tenía sentido porque yo creía que no podía soltar objetos. Pero si los puedes soltar en cualquier sitio y recogerlos después, la caja ya no tiene ningún sentido. Espérate, no me he llevado... A ver, a ver, no me he llevado lo que dejé en la caja. Bueno. Ahora sí. Espérate, no me he llevado... No me he llevado... Bien, ahora sí. Vale, ya sé para qué es el portal. ¿Puedo entrar por la puerta que se acaba de abrir? Solo tengo 11 balas. Aquí no. No, aquí no puedo. Es que... Yo creo que antes de entrar por esa puerta tendría que... mirar la otra que sí que puedo abrir. Es esa puerta. Todo esto está mirado, ¿verdad? Todo esto está... Todo esto está así. Vale, a ver. Solo hay uno. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, lo de las piernas no siempre funciona. Peligro... Perro guardianes. Pero claro, hace falta la llave azul. Llave zafiro azul. Ahí hay otro. Cuatro balas. Cuatro balas. Qué duro son. Vale, ahora sin balas no sé lo que voy a hacer. Ah, mira, balas. Nueve balas. Nota de desapariciones. Nota de desapariciones. Hoy ha ocurrido algo extraño. Estaba con un pequeño grupo de otros iniciados que ayudaban a limpiar las catacumbas tras el ritual de ayer. El maestro nos ordenó. El maestro nos ordenó que buscáramos una tablilla especial que había perdido en el caos de lo de ayer. Pensamos que tal vez ese profesor la había cogido mientras no mirábamos. Sin embargo, terminé encontrando la tablilla colocada en uno de los pasillos. Cuando me acerqué para cogerla simplemente desapareció. Cuando se lo conté al maestro un tiempo después, se comenzó a reír, agitando la tableta delante de mí, diciéndome que no me preocupará, que la había encontrado. Vale, la había encontrado. Cuando le pregunté cómo demonios la había recuperado, después de mencionarle la inexplicable desaparición del objeto, se limitó a decir, la caja de Ploutus. ¿Ves? La caja esa hace desaparecer cualquier objeto y lo recuperas tú. Eso es todo lo que necesitas saber. Al maestro no le gusta hablar de magia profunda con nosotros, los nuevos reclutas. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Otra venda que sí me la voy a llevar. Los perros. Los perros. Vale, hay un perro. Está ferozul. Pues nada, por aquí no puedo seguir. Aunque hay otra entrada aquí. Ah, vale, vale. Es esto. Pues no puedo hacer más aquí. Vale. Nos voy a dejar aquí a él. Dejaré aquí la venda. Demasiada venda. Lo único que me queda es entrar por esa puerta. Vale, ahí hay un bicho. Por ahí hay otro. Y ahí al fondo hay otro. Nueve balas. Vale. Bien. Ahí hay otro. Está lleno, ¿eh? ¿Dónde están lejos? No. 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 Vale, otro menos. Ahí hay otro. Es que no tengo bala. ¿Dónde diablos estoy? ¿Es esto una isla? Vale, por ahí no me voy a meter. Ahí hay otro portal. Vale, para eso... Claro, para eso está la caja. Porque ahora estoy tan lejos ya de... De la casa principal. Están todos juntos. Estoy tan lejos de la casa principal que viene bien dejar las cosas en la caja. ¡Ah, me ha dado! No, no, no. Ay, este se me había olvidado. Munición de escopeta, o sea, cartuchos de escopeta, vale. ¿Y dónde está la escopeta? Esta fuente parece antigua, como el resto de este lugar. El agua parece estancada. Habrá que vaciar esto. Habrá que vaciar la fuente. Joder, y hay un perro allí. Y no tengo bala. Es que no tengo bala. ¿Qué hago? Vale, a ver, contra este sí podré luchar. Se da la vuelta. Vale, pero el perro lo veo complicado. El perro es lo peor. Si pudiera encontrar una manera de luchar contra él, es que ahora va a saltar. Me salta. Es que no puedo. Si me acerco a él, ya me ataca directamente. Y luego sale corriendo. Y luego vuelve y me ataca otra vez. No lo puedo esquivar. Vale, ese le di. No lo puedo esquivar. Pero, no, tengo que volver. Los perros es lo peor. Voy a gastar una venda y me tengo que llevar otra. Vale, me llevo la venda. Voy a soltar los cartuchos aquí. Me llevo otra venda. Venda mediana, venda pequeña. Con el ungüento, la venda mediana. Y voy a utilizar la pequeña. Me da muy poquito. Y ya no hay más ungüento. Que le peor. Y ya no hay más urgente. vale, voy a ir por ahí a ver si hay suerte y por esta zona hay munición porque si no un perro es lo que hay otro perro no otro perro no es que no puedo evitar que me dé cuando se me queda así aunque yo le golpeé con el cuchillo vale, 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 esta vez lo he evitado vamos a repetir esto, a ver vale no, me da, me da siempre no, me da, 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 me da hay otro se escucha como si hubiera otro pero no lo veo a ver tú te vas a levantar ahí está me tengo que ir no puedo quedarme aquí me va a matar si me quedo me mata es que sin bala me quedo con el botiquí voy a usar la venda pequeña y si me veo en peligro usar el botiquí y es que no me queda otra voy mal sin bala voy mal nota del cadáver quien encuentra esto tiene que leerlo con atención hay una criatura que vaga por esta isla y que no se parece a nada que haya visto antes bueno lo que faltaba un jefe no sé si es obra del maestro pues nos ha atacado a todos incluso a nosotros miembros ungidos de su clan mientras escribo esto me encuentro aquí sangrando lisiado con mi pierna mutilada casi delirando del dolor ni la espada ni las armas de fuego tienen ningún efecto sobre la criatura la única razón por la que no me ha matado es por Jonathan cuando la cosa se metió encima yo solo tenía mi cuchillo mientras que Jonathan tenía su escopeta que usaba para dispararle a las gaviotas que llegaban volando desde la bahía vi como aquel monstruo recibía dos ráfagas directas de su arma antes de que lo atacara le persiguió no sé a dónde fueron pero al menos consiguió alejar la bestia de mí quién sabe si sigue vivo he intentado encontrar la escopeta sé que se le cayó por aquí antes de huir ah está por aquí la escopeta de todos modos no sirve de nada primero parecía que los perdigones le hacían daño vi que la cosa se estremecía luego simplemente cambió fue como si le disparara un fantasma y eso está puesto en azul así que eso es importante Dios espero que no vuelva me está diciendo que por aquí está la escopeta porque me vendría bien aunque no tengo los cartuchos la fuente no funciona bien escopeta escopeta en algún sitio tirada por alguna parte ahí está el perro ahí hay otro de estos pues nada de escopeta eso se puede abrir vale a ver paso de ti y me voy a arriesgar a entrar aquí un disco de vinilo venga me lo llevo por ahí no puedo entrar está cerrada con llave pero no veo la cerradura por ningún sitio quizá tenga un mecanismo de cierre oculto no se puede romper ¿verdad? no tampoco se puede abrir esta pesada puerta está bien cerrada voy a necesitar una llave y no creo que sea esta llave ¿verdad? aquí se puede grabar a no ser que esté roto se puede grabar diario del doctor Arnold Howard ya hemos visto otra hoja de su diario 20 de julio de 1981 hasta ahora he descubierto muchas cosas muy extrañas sobre el grupo he aprendido he aprendido más cosas sobre el maestro incluso el hecho de que es muy muy viejo más allá de 100 años aparentemente dicen que sigue vivo viviendo en el recinto no me dejan verle porque aún no soy un iniciado dudo de sus afirmaciones por no decir otra cosa pero he escuchado sus cánticos y puedo decir que la lengua que utilizan es bastante antigua una que nunca he oído antes en todos mis años de investigación antropológica estudiando culturas exiliadas además he descubierto ciertos símbolos grabados en alguno de los cuencos y copas ceremoniales que utilizan necesitaría que un arqueólogo confirmara mis sospechas pero me atrevo a decir que los símbolos que veo son de la escritura del Danubio utilizada durante la época neolítica de la cultura vizca seguramente deben ser réplicas porque si no vale puedo grabar ahí que no sé si gastar este vinilo ahí tienes que coger munición de escopetas venga me la llevo y esos huesos parecen muy frescos no puede ser esto debe tener algo que ver con ese brebaje del que he leído que hablan los cultistas si los cultistas más munición vale pues voy a soltar aquí la munición de escopeta me llevo la munición de la pistola recargo la pistola porque no me puedo no puedo recargar la pistola ¿por qué? ¿qué pasa? ¿equipar? ah no estaba equipada por alguna razón no estaba equipada vale ahora como he gastado las balas ya tengo un espacio libre y me llevo la munición y por aquí no puedo ir alguien bloqueó esta puerta esta cuerda parece vieja y reseca ah para quemarla esto es lo que hay que quemar esto es lo que hay que quemar vale grabo no grabo ya he hecho un buen trozo y todavía tengo dos vinilos más en el otro lado venga ala no grabo ¡Gracias! Vale, con las pocas balas que me quedan, debería ir por el otro lado, ¿verdad? Sería lo más correcto. Aunque también... ...podría probar lo de quemar las cuerdas. Vale, voy a hacer una cosa. Me quedo con la munición que se suma a esta. Me quedo con el aceite. Y creo que voy a empezar a usar ya el baúl. El cofre. ¡Gracias! 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 Es extraño que este reloj esté en silencio. Quienquiera que viva aquí probablemente odie su sonido. ¿Qué dejo aquí? ¿La llave? Sí, y los cartuchos también. Vale. Ahora voy a buscar el mechero. Y voy a usar el mechero. Lo voy a usar con el aceite. Lo voy a usar con el aceite. Vale, quizá debería también llevarme los vinilos. Porque... ...en el... No me sobra espacio. Lo puedo hacer después. En la zona donde está el... ...el baúl... ...también se puede grabar. Así que puedo dejar los vinilos allí. Vale. 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 Me llevo el mechero. Vale. Me llevo el mechero. ay mira ya no ha aparecido portales en varios sitios de la casa vale es que está claro que lo mejor es usar ahora sí lo mejor es usar el baúl que está dentro del portal vale lo del baúl lo tenía claro desde el principio porque es que esto es una copia de del resident evil del 1 vale espero en la grabación que está justo al lado de las cuerdas a quemar no signifique que dentro de esa habitación está el fantasma chungo este que no que hemos leído y afuera de aquí vale a ver me lo imaginaba me lo imaginaba y ahora usar el mechero verdad ya puedo entrar el mechero está vacío y lo ha desechado venga me quito de encima el mechero ya no sirve de nada vale a ver vale 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 munición de pistola bien of aquí me están dando potiquín estos huesos parecen muy frescos esto ya lo hemos leído antes yo ahí no entro ahí está el bicho el fantasma que hemos leído antes está ahí y me hace falta la escopeta ya hemos visto que con la pistola dice que no pero por lo menos me he llevado munición está claro necesito la escopeta no veo la cerradura quizá tenga un mecanismo de cierre oculto vale pues a lo mejor es por el otro lado creo que hay que dar toda la vuelta vale al menos ahora tengo tengo balas esto se abre por el otro lado menos tengo balas para intentar atravesar todo eso espero que haya más balas ya sé que los cartuchos los tengo que guardar para el bicho vale a ver tú no le he dado venga ya como no le puedo haber dado vale aquí había un perro también bien 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 ah no le doy el perro de las narices que pesado no 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 es que el cambio el cambio entre caminar y correr o apuntar no es que el cambio entre caminar y correr no no está bien tarda muchísimo He gastado unas cuantas balas. Vale, ahí no puedo entrar. Mira, dime que aquí hay munición. O está la escopeta aquí, o algo. Que si no, al menos no hay ningún perro. A ver, tú te vas a levantar. Y tú también. A la escopeta. A la escopeta. Bien. Genial. Sí, no puedo salir, ¿verdad? Me estáis diciendo que tengo que usar la escopeta, me da miedo. Estáis obligando a usar la escopeta. Hace un disparo de los cargas. Ay, mira, aquí hay otro. No tengo ni munición de pistola, ni de escopeta. Vale. Esta puerta cerrada por... Hay una forma extraña en esta puerta. Puedo entrar por ahí. Y aquí hay... Vendas. Bien, no me vienen mal. Y... Un tirador de puerta. Un tirador de puerta. Puede ser para la puerta esa que decía que había un mecanismo oculto o algo así. Parece haberse desprendido de una puerta. O a lo mejor es de aquí. No creo. ¿Quieres bajar? Sí. Espero que pueda volver a subir. Y estoy... Ay, hay un bicho aquí. Puedo volver a subir, ¿verdad? Sí, puedo volver a subir cuando quiera. ¿Qué es esto? Ah, munición. Pero no puedo. No me la puedo llevar. Este tío me ha vestido diferente, ¿eh? Cuidado con este. Puedo soltar, por ejemplo, las vendas. Y quedarme con la munición. Vale, este tío se atasca en las columnas. Bien. ¿Qué han soltado? Esto está en inglés. Un papel antiguo vacío. O sea, si me lo llevo. Sí, ¿no? Supongo que sí. Pero es que ya no tengo más espacio para nada. No tengo mapa de esta zona. La puerta está cerrada. Parece que hay tres símbolos extraños sobre la puerta. Y la venda la he dejado aquí. Vale, voy a hacer... Voy a soltar... El papel. Me llevo la munición. Recargo la pistola. La munición desaparece. Y me puedo llevar el papel. No sé para qué. Y no hay nada más, ¿verdad? Vale, creo que voy a ir. Voy a ir al baúl. No creo que esto sirva. No tiene sentido. No, no. Esto no va a ser aquí. Debo probar ya que estoy. Voy a ir al baúl y soltar algunas cosas. El papel, por ejemplo. Que no sé para qué. No creo que sirva. No. Ya que estoy aquí, voy a probar a ver si la manecilla de la puerta... Sirve para la puerta que está aquí. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Vale. Si me sobraron la munición, me he cargado esto todo. Pero como no me sobra... No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. 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 Gracias por ver el video. La escopeta la voy a dejar ahí hora a hora. Y ahora me voy a llevar lo top vinilo. La escopeta la voy a dejar ahí hora. Y lo voy a poner aquí. Y como me sobra espacio, me voy a quedar con la manilla de la puerta y con la llave. ¿Y ahora qué? No creo que el siguiente paso sea ya matar al bicho aquel con la escopeta. ¿No? No. 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 Que están arriba. Por si acaso me haya dejado algo atrás. No, 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 parece que aquí nada. No, no. No, no, no. 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 No, la llave me la quedo. Lo que quiero dejar es el botiquín, me quedo con la venda mediana. Así lo demás me lo llevo. No, la llave me la quedo. Con otra llave zafiro. Pero ¿y la que está? La que está por aquí, ¿qué era? También otra llave zafiro. Pues ya no sé qué puerta, a no ser que sea la puerta de la cocina. No sé qué puerta, a no ser que sea la puerta de la cocina. No sé qué puerta, a no ser que sea la puerta de la cocina. No sé qué puerta, a no ser que sea la puerta de la cocina. No sé qué puerta puede haber aquí. No sé qué puerta, a no ser que sea la puerta de la cocina. No sé qué puerta, a no ser que sea la puerta de la cocina. No sé qué puerta. Y eso, no. No, tampoco. No. No, tampoco. Esa era la llave tierra. No, no, no. Aquí hay otro portal, que me imagino que irá al mismo sitio. Uy, ¿esto? Una venda. Vale, me la he pasado, me la he saltado. Ya que estoy aquí, la voy a guardar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, esta se abre por el otro lado, pero claro, ¿cómo se llega a ese otro lado? ¿Por dónde? No hay una manilla para abrir desde este lado. Vale, espérate. No. No. Venga, ya. No hay una manilla y, claramente, manilla de puerta. Pues no. Pues no. Vale, pero esta la puedo abrir desde el otro lado sin problema. No me sirve de nada. ¿Y esta qué? Esta es la piedra, la llave sol. Pues nada. No se me ocurre cómo... Qué hacer a continuación, a no ser enfrentarme ya al fantasma. Al fantasma. ¿Y aquí qué? No, esa llave no es Y esto tampoco Allí hay cartucho Y eso no sé lo que es Ah, cabeza Es una cabeza de león Tenía que haber hecho algo Antes de usar aquí la cabeza, tenía que haber hecho algo Porque ¿De qué sirve esa cabeza de león si ya la he usado? No, 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 no No, 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 no Estos barriles se pueden romper Ah, no había estado aquí Mira, un guento Me viene muy bien Munición Y nada Vale, a ver, la munición Tengo que soltar cosas Primero Creo que lo siguiente va a ser eso Va a ser enfrentarme al bicho Así que tendría que llegar Tengo que llevarme la escopeta Y me tendré que llevar un vinilo Para grabar justo antes Vale, y también me tendré que llevar suficiente curación A ver, voy a dejar la manija La llave El ungüento La pistola también Y me voy a quedar con la munición de escopeta Con la escopeta Me llevo el botiquín Me llevo la venda pequeña Que la voy a usar con el ungüento Esto lo voy a dejar Porque necesito llevarme un disco Y me llevo el botiquín Tal vez Llevo Y me llevo la venda Y nos decimos Y me llevo la venda Vida Y me llevo la venda Y me llevo la venda No, no, no. Vale. Puedo cambiar entre cuchillo y escopeta. Y voy a grabar aquí. Y voy a grabar aquí. Y voy a grabar aquí.